En el municipio de Siloba, el consumo de sustancias nocivas para la salud comienza a los nueve años de edad. Así lo dio a conocer el jefe de la octava jurisdicción sanitaria, José Javier Ayala Torres, quien explicó que los resultados obtenidos a través de las dos encuestas realizadas arrojan que la edad en que inicia el consumo es preocupante. Ya un muchacho de 12 años ya ha consumido en promedio una vez o dos veces al mes, ha consumido alguna bebida alcohólica. Y generalmente empieza por cerveza. Por cerveza, es lo más fácil de las bebidas. El problema de esto es que se vuelven ya altamente dependientes y caen en un alcoholismo o en otro tipo de drogas ya siendo muy jóvenes, 20, 21 años, ya son muchachos que dependen del alcohol. Ese es el problema. ¿Qué tanto tarda una persona en hacerse alcohólica? Cada quien depende del entorno social, depende de su mismo organismo, pero puede ser ya dependiente físico y mentalmente de este tipo de drogas. Se ha detectado que familiares con mayor edad que estos niños o jóvenes e inclusive sus propios padres suelen ser quienes los inducen a estas actividades. Lo que se tiene que hacer, en el plan de Ayud, se empieza a integrar a los padres de familia. Es que es lo básico, empezar con los padres de familia y luego con los jóvenes, los padres de familia. Lo básico es retomar, retomar todas las tradiciones que teníamos antes, pero es poco a poco. Las exigencias son demasiadas que tenemos aquí. Sobre todo una sociedad como Silago, que yo les decía, Silago hace 40 años era una sociedad rural y ahora es una sociedad industrial. Pero hay que retomar eso, pero hay que convencer primero a los padres de familia, al núcleo familiar y después todos los factores que se agredan a eso, desde las iglesias, desde la escuela, desde el gobierno, todas las instancias. Es un trabajo conjunto. Cada quien con su ámbito de responsabilidades, pero es un conjunto. Pero lo núcleo, el núcleo es la familia. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.